Lo más importante es el compromiso ético. Nosotros no podemos actuar sino apegados a la ley. Y un abogado, evidentemente, la invitación que debe hacer es esa, apegarse a la ley. Nosotros no podemos hacer una invitación delante. Primero, existe información por parte de campañas en la región Caribe de compra y venta de votos. Información precisa, detallada, de personas, ciudadanos inconformes, que nos comparten información. Y ciudadanía que tiene, de una u otra manera, directa o indirectamente, una relación con las campañas de Federico Gutiérrez en la costa norte. Es ese precisamente el contexto de la información. El tema de la infiltración, esa expresión que está en debate, fue una conversación que yo tuve telefónica con el periodista de la revista Semana, Juan Silva, periodista muy serio. Donde yo expresé esto que les estoy advirtiendo, estableciendo que existía una infiltración en el sentido de ciudadanos que estaban trabajando con las campañas pero que nos entregaban información a nosotros. Pero valga la pena advertir que aquí la verdadera crítica se dirige a el desarrollo de esa información. Porque entonces la campaña de Federico Gutiérrez sale a ser una especie de crítica, como si nosotros estuviéramos construyendo un andamiaje que tiene como propósito tener alfiles en cada una de las campañas para que nos pase información. Y eso no es cierto. Es decir, yo no he dado ni la orden, ni la autorización, ni la directriz de que personas que trabajen con nosotros ingresen a campañas políticas de adversarios con el propósito de espiarlos, infiltrarlos. Eso se llama... Es la respuesta natural de la ciudadanía que se siente amenazada por la llegada de un espectro ideológico que nos ha hecho daño. Y que comparten con nosotros la información. Y lo único que hemos hecho es tomar esa información y ponerla al servicio de las autoridades. Nosotros no tenemos ni la intención, ni la obligación, ni la iniciativa de infiltrar ninguna campaña. Ellos están lo suficientemente infiltrados por las mafias electorales y por la corrupción electoral. Ellos están infiltrados precisamente por todo ese andamiaje corrupto. Entonces, aquí el tema es de la literalidad de las expresiones. Aquí el tema es que nosotros actuamos con ética y con rectitud. El periodista Juan Silva citó una expresión mía textual como la advertí. Él le dio el contexto que yo había advertido. Sin embargo, la opinión pública, evidentemente direccionada con un propósito, establece que esa dirección es nosotros cometer actos de corrupción y delictivos que para mí son inaceptables. Vengan de donde vengan y estén dirigidos a donde estén dirigidos. Respeto las campañas políticas. Respeto el debate electoral. De ninguna manera la campaña de Gustavo Petro. Y este ejercicio democrático, jurídico, tiene la iniciativa de cometer corrupción, no solamente delictivas, sino que rayan en la ética personal. Eso es inaceptable. Gracias. Gracias.